Hemos convocado esta rueda de prensa para dar la opinión y el posicionamiento de Izquierda Unida sobre el asunto que está candente en este mes de agosto, que es la situación que hay en el ayuntamiento. Bueno, primero queremos dejar claro que para nosotros, para Izquierda Unida, ya lo hemos dicho en otras ocasiones cuando nos habéis preguntado por esta situación también, primero nosotros pensamos que esto es un problema interno del PSOE y que deberían de haber solucionado ellos internamente y no trasladar el asunto, el conflicto, el problema, trasladarlo a la corporación y trasladarlo de rebote también a la ciudadanía de Linares. En segundo lugar, Izquierda Unida pide la dimisión del alcalde porque nosotros seguimos pensando lo mismo sobre los concejales no adscritos y ya saben ustedes que nosotros, esta concejala que habla en muchas ocasiones en el Pleno y en otras comisiones, en cualquier acto o reunión donde hemos tenido ocasión de manifestar nuestra opinión, pues seguimos pensando lo mismo. Un concejal no adscrito, expulsado de su partido, para nosotros ya una vez que no está en el partido que se presentó a las elecciones, pues ya no representa a nadie y en opinión nuestra, es una cuestión política, el concejal no adscrito o la concejala no adscrito debería de entregar su acta de concejal porque le pertenece al partido por el que se presentó. Y en este caso, pues como nosotros anteriormente, sobre los cinco no adscritos que ya hay en esta corporación, en este ayuntamiento hemos manifestado esta opinión, pues en este caso opinamos lo mismo, aunque sea el alcalde. El alcalde debería dimitir, debería entregar su acta de concejal y dejar que el PSOE solucionara este problema. Porque si es cierto que el PSOE fue la lista más votada, el alcalde era del PSOE porque lo eligieron los concejales y lo elegimos o lo eligieron en un pleno. Todos los concejales votamos en ese pleno y salió elegido con los votos del grupo municipal del PSOE. Por eso no entraríamos en ningún gobierno con un concejal no adscrito o con un alcalde que es un concejal no adscrito porque sería una contradicción. Y además porque a nosotros, a Izquierda Unida, nos parece que la política no es una cuestión de personas. A nosotros, en realidad, nos da igual la persona que desempeñe esa responsabilidad, siempre y cuando se realicen políticas de izquierda. Entonces, como nosotros consideramos que no solo en estos años, pero sí en los últimos años no se han hecho políticas de izquierda en el ayuntamiento, nosotros no apoyaríamos un gobierno en el que tiene esa trayectoria de haber privatizado servicios, de haber, por ejemplo, han disuelto el patronato. Nosotros no estuvimos de acuerdo, como recordaréis. Y entonces nosotros no formaríamos parte o no vamos a formar parte de un gobierno sostenido de esa manera. Nosotros nos encontraríamos para mejorar Linares desde la izquierda y para desarrollar siempre políticas de izquierda. Después, el segundo asunto que también está en candelero, que está en el debate, es la moción de censura. Para nosotros, para Izquierda Unida, quiero señalar en primer lugar que lo de la moción de censura nos parece una argucia del PSOE y casi una tomadura de pelo a la ciudadanía, porque según nuestra opinión, también política, digo que todo esto son argumentos políticos que personalmente no tenemos nada contra nadie, La moción de censura tiene un procedimiento y unas formas para presentarse. Entonces, lo del registro en notaría nos parece que es un brindis al sol, un entretenimiento, una cosa que no existe, que no hemos visto y que no es manera, a nuestro juicio, de presentar una moción de censura. Como todo el mundo sabe, en la ley electoral, en el artículo 197, está recogido el procedimiento para presentar una moción de censura y la moción hay que presentarla… Primero hay que hablar con la oposición y buscar los apoyos y ver en qué, porque nosotros no podemos firmar un documento que no hemos debatido y que no sabemos qué es lo que manifiesta y qué es lo que dice. Después de conseguir esos apoyos, las firmas tienen que estar autentificadas por un notario y hay que registrarlo en el ayuntamiento. Y a las 24 horas de estar registrada la moción de censura, el secretario convoca un pleno dentro de los 10 días hábiles siguientes. Eso, como lo sabemos todos y todas y si no está al alcance de cualquiera la información. Por lo tanto, lo que está haciendo el PSOE con decir que ha presentado una moción de censura y que la ha registrado en la notaría, pues nos parece una argucia para ganar tiempo o porque saben que no van a reunir apoyos y no la van a sacar adelante. Pero claro, ¿cómo van a reunir apoyos si no hablan con la oposición? Entonces, bueno, pues ellos siguen con esa prepotencia de decir, no, esto es lo que vamos a hacer y ustedes si quieren nos siguen. Pues no, mire usted, así no lo hacemos. Quiero también públicamente decir que hoy, ahora me ha llegado la carta en la que el PSOE se dirige a nosotros para mantener una reunión sobre este asunto. Y nosotros mantener una reunión, pues si ellos están dispuestos, nosotros la mantendremos. Nosotros no nos negamos a hablar con nadie, hablaremos. Pero ya digo que nuestra opinión es que esa moción de censura no se ha presentado, para nosotros no se ha presentado. No existe esa moción de censura porque tiene su procedimiento y su forma. Y nos parece que nos están ninguneando cuando no se dirigen a nosotros primero, antes, porque para firmar un… Cuando tú buscas los apoyos, buscas apoyos para llevar a cabo una propuesta, para sacarla adelante, tienes que hablar antes y ver qué es lo que tú ofreces y lo que están dispuestos a aceptar la otra parte. Porque la negociación es un toma y daca, ¿no? Uno propone, el otro acepta o no acepta, pide más o… En fin, es una cuestión que… Entonces, ellos a ciegas tenemos que ir y suscribir esa moción. Pues no, mire usted. Así no lo vamos a hacer. Y además, también, aparte de la forma y el fondo en el que se presenta o se dice que se presenta esa moción de censura, también pensamos que es que el PSOE tiene una doble vara de medir y a nosotros no nos convence. En declaraciones públicas, Pilar Parra ha dicho que no van a estar o no van a apoyar a consecuencia de presentar la moción de censura porque no quieren que un alcalde transfuga, un transfuga, esté en el Gobierno de Linares. Bueno, pues nosotros… Yo ya he dicho lo que pensamos sobre los concejales no adscritos, ya lo he aclarado en primer término. Y he dicho que para nosotros son iguales, pero para el PSOE no son iguales. Por eso digo que tienen un doble rasero de medir, porque ellos han apoyado y han arropado a cinco concejales no adscritos porque les convenía su voto para sacar los presupuestos municipales, por ejemplo, que ha sido la votación que recuerdo ahora mismo, que con el voto en contra de toda la oposición sacaron adelante los presupuestos municipales. Y entonces eso, cuando esta concejala, que ustedes lo saben porque han estado en los plenos, ha hecho referencia a que eran concejales transfugas, le ha faltado mandarme un requerimiento judicial. Pero es que la realidad es la que es y la política es política y por la boca muere el pez, ¿no? Cuando tú te estás contradiciendo, pues a la larga salen las contradicciones. Entonces, ellos lo han apoyado, lo han respaldado y algunos se los han llevado de visita a Sevilla para ver a Susana Díaz. Así que ahora no nos van a contar quién es un tránsfuga, quién es un concejano adscrito y qué le conviene a Linares. Porque nosotros tenemos muy claro lo que le conviene a Linares desde la izquierda. Nosotros los intereses que defendemos son los de la izquierda, los intereses de la clase trabajadora. Y ellos ahora piden respeto a sus decisiones internas del partido cuando no han respetado las decisiones internas de otros partidos, como es este caso, cuando un partido ha expulsado a unos militantes por unas razones, pues ellos no han aceptado esas decisiones, sino que al contrario, han ninguneado al partido y han cobijado a las personas expulsadas. Y ya por último, creo que no me dejo nada, sino mis compañeros ahora que tomen la palabra. Por último, quería decir que en estos meses que nos quedan, hasta las elecciones municipales, pues a Izquierda Unida nos van a encontrar, como digo y como he repetido antes, para hacer políticas de izquierda. Nos van a encontrar si quieren recuperar servicios municipales, servicios públicos que están en manos privadas. Nos van a encontrar para aumentar los recursos en políticas sociales. Nos van a encontrar para reivindicar el cumplimiento del plan de reindustrialización para Linares. Y para todas aquellas medidas que, desde nuestro punto de vista ideológico y que no entren en contradicción con nuestro programa municipal, todas aquellas medidas que mejoren a Linares desde la izquierda. Para eso nos van a encontrar. Pero, como digo, en la andadura y en el camino de estos meses que nos quedan. Y, desde luego, ni apoyamos ni a uno ni a otro, ni vamos a apoyar la moción de censura, ni vamos a entrar en un gobierno de concentración o, como lo llamen, nos vamos a hacer cargo de concejalías ni de presidencias de comisiones tampoco. Nosotros, cuando tuvimos el conflicto interno que tuvimos, convocamos a todos los grupos municipales a tener una reunión con nosotros, a todos los partidos. Y tuvimos reunión con Ciudadanos y con Cilus. El PSOE ni nos contestó y el PP tampoco. El PSOE es que ni nos contestó a la reunión. Entonces, bueno, que quiero decir, porque se me había olvidado con lo de la doble vara de medir, que es que a ellos les duelen mucho ahora sus problemas, pero los demás también los hemos tenido. Nada todavía así fijo. Lo que sí, vamos, hemos quedado emplazados a unas próximas reuniones antes de un pleno que sería el día 3 de septiembre. Sí, sí, nuestra postura es que no. Nosotros asistiremos a las reuniones, hablaremos, pero nosotros ya nuestra posición es esta, que no. Y ya lo hemos dicho, ¿eh? Yo se lo he dicho al alcalde. El único grupo creo que las formas son muy importantes y también repercuten en el fondo. Se quiere presentar un nuevo PSOE dialogante, que no levanta muros y que está dispuesta a negociar. Sin embargo, el procedimiento que utilizan es ir ante una notaría, presentar una moción de censura, que como ha dicho Selina, el procedimiento es pasar por el ayuntamiento, que todavía no ha pasado, y por la Secretaría General, y luego directamente acusar a la oposición que si no se respalda lo que ellos ya han hecho, el camino que han tomado unilateralmente, pues estamos perjudicando a los intereses generales de Linares. Yo creo que es bastante cinismo el plantear las cosas así. Las cosas se hacen, como ha dicho Selina, porque no se respeta ni a la oposición, que está elegida democráticamente por la ciudadanía, ni se respeta a los intereses generales de Linares, que están hablando. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Primero, se habla con la oposición, se buscan apoyos, se negocia, porque, claro, nosotros nos vamos a apoyar sin ninguna contraprestación. En política funciona así. Nosotros estamos planteando que para apoyar, en este caso, la moción de censura, porque está claro que al alcalde no lo vamos a apoyar, porque está expulsado de su partido, donde se presentó, y por lo tanto, nosotros, de apoyar una moción de censura, tenía que ser con un programa de gobierno, con unos compromisos de gobierno, y que con una orientación de izquierda. Nosotros hemos estado peleando porque no se privatizara ningún servicio público, le hemos presentado las cuentas, había un montón de ocasiones, incluso por incumplimiento de las empresas concesionarias, y sin embargo, no se ha retrocedido ni un milímetro de esa política de derecha, porque las políticas privatizadoras son políticas de derecha, de los servicios públicos. Por lo tanto, está claro que si se quiere plantear, si quiere dar la imagen de otro nuevo PSOE, pues tienen que cambiar las prácticas. Claro, muchos años practicando la prepotencia, y el desprecio, sobre todo, hacia la izquierda, pues resulta que eso es difícil de erradicar, y por lo tanto, se tienen que ir planteando cambiar las prácticas, y de esa forma entenderemos que es más creíble un nuevo PSOE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!